Sentí volar tu cuerpo, calor disfrazándote el sudor Vivir con el alma desnuda, acariciando la luna que destila ese sudor Llevas dentro de ti el zamba a los pies, sos musa de cantores, leyenda de mujer Llevas dentro de ti el zamba a los pies, sos musa de cantores, leyenda de mujer Pero que te dejen bailar, es tu noche mi morena Mis ojos viven por verte, que bailes la noche entera Pero que te dejen bailar, es tu noche mi morena Mis ojos viven por verte, que bailes la noche entera Llevas dentro de ti el zamba a los pies, sos musa de cantores, leyenda de mujer Llevas dentro de ti el zamba a los pies, sos musa de cantores, leyenda de mujer Pero que te dejen bailar, es tu noche mi morena Mis ojos viven por verte, que bailes la noche entera Pero que te dejen bailar, es tu noche mi morena Pero que te dejen bailar, es tu noche mi morena Mis ojos viven por verte, que bailes la noche entera Pero que te dejen bailar, es tu noche mi morena Mis ojos viven por verte